bueno bueno mi gente bella y ya estamos aquí en un vídeo más como pueden ver pues esto ahorita comienza hay de todo un poco ahí están los que les quita el culito para sacar hojas se supone no es que los que los por eso no les abundan es que lo que pasa que los que les quita más el culito son los que están que se ve que no van a dar bien la hoja si les quita poquito o sea que como yo se deja honda más de esas cosas así que gracias a todas las lindas personas que nos están viendo se las aprecian muchísimos besos y abrazos para cada uno de ustedes por allá está y si es que le está haciendo el cambio ahí al juniors aquí está ganando unos 10 pesos dice porque me le está echando el a mi moto esta es mi moto por si la gente no sabía la pedorra me cayó no voy a la bajo y ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese? A ver... ¿Ese es el caballo? Ahí ha dejado unos rollos, tiene acá el té de miel también. ¿Arriba? Sí, ahí, ve. ¿Se ha cortado? Sí, se ha cortado. Allí, acá va a donde está el poste, ve. La cosa le vamos a guardar aquí, pues. Pero, de veras, la pasa sacando. Vaya. Bueno. Vaya. ¿Dónde puede? Vaya. El tío Vidal. El tío Vidal es el tío de nosotros. El tío Vidal. ¿No es primo o qué, hermano? Primo era de mi papá. Primo de tu papá. De tu papá. Vaya, tío, por respeto. Hasta abajo, hasta abajo. Ay, qué hermosura. Perreando, perreando. ¿Te salió el gato, Eri? Se te salió la gata, Eri. Eri. Se te salió la gata. Se te salió la gata. La gata del rojo. Un diablo. Bueno, mi gente bella. Aquí están los bichos bromeando. Ahí con un cipote de por ahí. Un primo. Un poquito de silicón. Un silicón. Así es que en el día de hoy. Estamos bien motivados. Gabrielita, vengáme. Te hace falta aquí su presencia. Ya diéramos cocidos. El otro día. Bueno, a la Camila. A él así le gustan. Cosidos. Cosados. Miren como abundados. Sí. Miren como se lo... Como Dios mío. Tienes más de media hora de estar ahí. Muchachos. Pero eso ni pelo. Lleva ahí. ¿Cómo? Pelos bien, nene. Eso ya es lo más. Eri. Eso ya es lo más. Pues quítalo. No va bien aquí, amor. Quítale bien los pelos, Eri. No, hombre. Los que han pelado no les han quitado los pelos. Yo sí los iba despeluzando bien. No. Bien, de verdad. Miren, ahí estamos. Miren, ahí están raspando. Esto está re tiernito, mi gente. Miren, miren. Miren. No está jugando eso. No, no, no. Así que aquí está René sacando hojitas. No me abunda porque como voy, este... Quitando la tusa y pelando de una vez. Sí, tiene un verbo. Vamos a echar unos chocitos a coger. ¿A nosotros? Ahí se va a ir. Ahí me voy yo. Y yo también. Ahí ya va. Qué calamidad va. ¿A dónde estamos llegando? Porque ya estamos bopando los dientes. Los dientes. Pero estos los de leche están cayendo ahorita. Los de leche. O sea que yo los de leche también. Roberto. Nosotros le llamamos a la Berta. Saludos a las bellas personas que han llegado. Que son nuevas dicen en el canal. Sí. Hay que ver ahí para los hijos de la niña abierta. Si quieren el número allí, pues... Para que estén comunicados y con su madre, pues... Ustedes ya saben. Ajá. Ya está asistiendo. Bueno, saluditos ahí para la amiga Sonia. Para la amiga Daisy. Para la amiga Norma Escobar. Para la amiga Ana también. Para la amiga María Esther. Oiga María Esther. Saluditos también. Saluditos, amiga. Para la amiga Bessy Rodríguez. Saluditos, besos y abrazos. Gracias a todos los que nos están viendo. Se les agradece mucho a todos los que comentan. A la amiga Marta Leiva también. Saluditos. A la amiga Alma López. Emelie Aguirre también. Que siempre ahí deja sus comentarios. Sí, chulada. Tenemos un público hermoso. Para Yasmín Cuevas también. Saluditos para Mariela Hernández. Y también la amiga, una amiga que se llama María. Le mandó saluditos ahí a mi mami. De veras. Saluditos con ella María. María. Saluditos y bendiciones, mi amiguita María. Un saludo muy especial también para mi hermanita Marisol Recino. Sí, saluditos ahí para la amiga María Esther. Un besito le voy a dar. Ahí estamos. Besos y abrazos para todos ellos. Gracias por estarnos viendo. La gente que los ven. Preciosidades para Don Javier Om. Don Javier, la amiga Dinora. Para Javier, el hijo de Don Javier Om también. Saluditos. Mire, ahorita vamos a echar unos tulunquitos a Sancochar. Ajá. Sí, hasta los vistos ya. Aquel día ha habido un comentario. Cuando estuve haciendo de la sopa. Que decía que por favor quería un saludo de la Gaby. Decía Gabrielita. Sí, no me acuerdo cómo decía. El chelito. A ver, saluditos ahí para la amiga que pidió un saludo mío. Se lo mando de todito corazón. Saluditos y bendiciones. Igual un amigo que decía que Gaby saliera más en los videos que participara decía. Ya no me acuerdo en qué ayer creo que lo estaba viendo yo. Ese sí es hombre. Sí, no me acuerdo el nombre pero es un varón. Háganla más que participe decía. Es un macho. Hagan más que participe. 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 ver la carrera entre la Yense y mi mamá Ay, mi amor Ay, Kikito Este puestecito está salado, mi amor Este puestecito está salado El pantalón Sí, porque aquí mismo se cayó de hendío y otra vuelta Sí, decirle que en el transcurso de la mañana se ha caído Tanlito la Kikito rebotó Sí, el pantalón no le da Se trompezó y no se hubiera caído pero como el murito le hizo la camisa pero aquí va macizando porque se cayó en la próxima y no se hubiera caído y así a la... o sea, se lastima la boca y aquí no se hubiera caído ¿Quién no ha dicho no? No, y le digo yo a Nene que esa onda también lleva como... como datos psicológicos porque... entre uno más se va cayendo va aprendiendo como a caer, como a defender y como... Dije que lo importante no es no es la caída sino que es... es la levantada porque... dicen que a los hijos hay que enseñarles que uno no siempre va a estar para ayudarlos y eso... eso es muy cierto muchas veces... por eso el amor de un padre es bien diferente al amor de una madre pero no quiere decir que uno no quiera también pero uno como que es más... más diferente ajá porque yo... había veces que... que... que Génesis este... una vez... allí ve un padre no podía trepar la Génesis y papi ayúdeme, ayúdeme y ya quería llorar y le dije yo... no es motivo por que usted vaya a llorar le dije... yo no le voy a ayudar le dije... le voy a enseñar cómo va a trepar le dije... agarré de esa raíz, de este bebuco y todo y empezó, y empezó... no me fue contenta que quería volver a pasar pero... pero... y eso es bueno aunque uno esté pero hay que enseñarles que tarde o temprano uno no va a estar y tienen que saber a... a defenderse por sí solos a pararse por sí solos como les digo... la caída no es lo importante sino que... levantarse exactamente... si... dan lástima bueno... saluditos y bendiciones para todos los vamos a ver hasta un próximo próximo... próximo...